Vamos, soldado. Intenta seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuánto lleva sin salir fuera? Bueno, ya sabes, a la mierda. Oye, he salido por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tú? Sí, pero creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos, seguro. Sí, señora. Déjalo de... ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí, cuando llegué hice el tour con el... mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno, se lo concedo. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Exacto. ¡Joder! Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? El coronel. Venga, hombre, Dickon, solo es una pistola. Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Recibo. Cuando llegué, había entalado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Ah, sí, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse? Él suele informarse en los árboles. Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. ¿Qué pasa? No, nada. Es que... Da igual. Agárrate. Agárrate fuerte. De acuerdo. Hay un colegio universitario al este, por la autopista. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Por el puente sur. Llegaremos más rápido. Vale. Oye, quería preguntarte. Todo esto, la... la levadura, el silicato... ¿Por qué lo quieres? El arma en que trabajo es un vírgido. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. ¿Vale? No. 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 ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Consiguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Yo igual. Sin supervivientes, todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba. Sobras de comida. Entonces se mataban sin razón alguna. Si Busser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Como Busser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento. Debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Vale. Mi turno. Mira, va a sonar estúpido, pero... Aquella noche en Fairwell, el anillo de Monge... Deacon, lo siento. Son las normas del corjollería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el... Proyecto de Weaver, lo que coño sea. Me olvidé de eso. Yo lo siento mucho. No, no, no te preocupes. No sé. Estaba pensando en voz alta. No importa. Aquí. Creo que es aquí. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. Jornadas de orientación vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Oh, Dios. ¿Qué? Nada. Yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No. Espera. Puedo subirte ahí. ¿Listo? Sí. ¿Lo tienes? Ya está. Toma. Cuidado. Ya está. Dios, ¿qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. De que llegase. El lugar estará plagado. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. ¿Qué? ¿Qué? Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? No. Quiero que todos se nos echen encima. Ni siquiera sabemos qué hay ahí dentro. Sí, sabemos lo que hay. Unos cuantos horas. No, vamos a rodearlo mejor. Y no pasamos. No, no. Quien viera aquí, cerró bien. Sí. ¿Y por aquí? Está cerrada, pero no parece bloqueada. ¿Puedes abrir? Creo que... Puedo abrir... Esto. Arreglado. Parece despejado. Voy. Venga, ¿eh? Ayúdame. Espera, vale. ¿Listo? ¡Empuja! Vale. ¿Estás listo? Sí, vamos. ¡Mierda, otras, otras, otras! ¡Mierda, mierda! Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. No vemos con ellos. ¿Qué? No vemos con ellos. Eh... Si salimos ahí, solo vamos a echárnoslos encima el uno del otro. Así que... Espera un momento. Y si... Subes ahí arriba... Y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los rezagados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. A lo largo, a todas las horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Digo. Cuando salga. Cierra esto bien. Vale. Nada. ¡Cierra las callas! ¡No me jodas! ¡Vamos, jodemos! ¡Venga, hijo de puta! Vale. Sí. Baja. Está despejado. ¿Qué hace falta? ¿Estás bien? No. Estaba a control. Los disparos los atraerán. Ya nos habremos ido. ¿Y ahora? No lo sé. Lo fortificaron todo bastante. A ver si hay un agujero en la pared. O... O podemos subir. Vale. Buscaré aquí. Eh, por aquí. Una ventana abierta. Voy. ¿Lo tienes? Sí, 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 ya estoy. Espera, voy ya por algo. Eh, ¿sara? Espera. A ver si veo algo que tirarte. Oh, mierda. ¡Niko! Oh, mierda, mierda. ¡Dios mío! Eh, tú, busca algo para que suba. ¡Sí, buddy! ¡Sí, buddy! ¡Sí, buddy! ¡Suscríbete! ¡Dios, sé que nos reímos! No sé. Me acuerdo de que siempre estabas intentando convencerme de que volvíase a las clases. Ah, sí, bueno. Y te has salido con la toalla. Mejor tarde que nunca. Vale, gracias. ¿Lista? Vamos. Vale, esta vez yo primero. Sí, señora, sus órdenes. ¿Explotaría algo aquí? Sí, puede que sí. Vamos, podemos pasar por aquí. Está atascada. Espera, déjame. No, yo puedo, yo puedo. ¿Ves? Te lo digo. ¿Ves? Como he dicho, yo puedo. Sí, vale. Bien hecho. Gracias. ¿Cuánto necesitas ese aparato? Vale, casi estamos. Mira, no nos rendiremos ahora. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entraban. Alguien no aprendió a aparcar. Despejado. Mierda. Barricadas están por todas partes. Ah, eh, busca el sitio. Veo el edificio de ciencias por allí. Hay que atravesar esas barreras. Eh, otra ventana abierta. Oh, vale. Ven, deja que te vuelva a subir, pero esta vez. No tardaré tanto en encontrar algo para ti. Sí, eso es. ¡Ya está! Vale, espera. Intenta no atraer a más zánganos esta vez, ¿vale? Claro, veré lo que puedo hacer. ¡Sara! 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 ¡Sara, ¿qué es? ¡Sara! ¡Sara, ¿qué es? ¡Sara! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Sara! ¡Joder! ¡Sara! 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 ¡No! ¡Sara! ¡Sara! ¿Dónde estás? ¡Venga, responde! Como te he ya pasado algo. ¡Sara! Os voy a matar a todos, hijos de puta. ¡Sara! ¡Responde! ¡Sara! 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 ¡Dios mío! ¡Había muchísimos! ¡No paraban de venir! ¡No pasa nada! ¡No podía! ¡Vamos, tranquila! ¡Estás bien! ¡Venga! ¡Venga! Estoy bien. Vamos, ya casi estamos. El edificio de ciencias. Sí, joder, parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar. Mejor que estás bien. Sí. He matado engendros antes. No, lo sé, lo sé. Es que... Deacon, estoy bien. Vamos. ¿A dónde vas? Sí, claro, te sigo. ¿Esta puerta puedes abrirla? ¡No! Está bloqueada por dentro. Rodeemos el edificio. Rodeemos el edificio. Habrá otra entrada. Tiene sellado esto bien desde dentro. Bueno, hay que probarlo. No se va a abrir. No se abre. Me cago en todo. Oye, oye, no pasa nada. Seguro que habrá. Seguro que habrá. Otra forma de entrar. ¿Qué cojones? Hay reenacuajos. Hay reenacuajos. Centro. Lo que se necesita. Que se presenta por el tejado. Vamos. Venga, por aquí está más bajo. Sí. Hay que ver cómo subir. Tú me vas a saber. Sara, ven. Ayúdame. Podemos subir encima. Vale. ¿Ya está? Sí. Empuja. ¿Así va bien? Sí, sí. Espera. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Prepárate. A los reenacuajos no les gusta que les invaden. Sólito. Tocan machstta. No tenerte disfruto. Tocan, no tenerte Воz. ¡Mato! ¿Qué quiere usted? Los Ej 활동es tienen abogados. Va. L preachedambulado... Verá. Tocan parteского doctora Eléctrica. Lo que ha pasado. Y a los enranse. Ya lo sé. Yo lo sé taba. Muertos. ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Sin prisa! ¡Puedo! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡No! ¡Solo son irritantes! ¡Huelen a mierda! Sí, prueba a vivir como ellos. A ver cómo hueles en dos años. No, gracias. ¿Dónde, dónde, dónde vamos? Veamos las puertas. Una tiene que llevar a un aula o laboratorio. Tiene que estar por aquí. Yo. ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a la Abi! ¡Vamos a기! ¡Vamos! Joder, no lo entiendo. No hay agujeros de bala, ni señales de violencia o de un ataque. Zikuta. Dios. Por aquí. ¿Eso es el centrifugador que andas buscando? Sí, es ese. Vamos. Vale. No hay agujeros de bala, no hay agujeros de bala, no hay agujeros de bala. Vale. Vamos allá. Quieta. Agacha la cabeza. Agacha. 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 No hay agujeros de bala. Agacha. Agacha. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! 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 Creo que era el último. ¡Muy bien! 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 ¿Puedo decir gracias? No. Vale. Mira, solo quería decirte lo mucho que necesitaba esto. ¡Muy bien! 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 ¿Necesitas algo? ¿Algún problema? ¡Eh! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Hola, Cabo! Oye, Eddie. Tengo una pregunta. ¿Qué coño hace uno de Ciudad de la Costa Este por aquí? Has acertado. Sí. Serví con uno de Long Island. El acento se pilla fácil. Vaya que sí. Pues mira, tío. Antes de todo, llevaba una página web llamada NecesitasArmasYotengoArmas.com ¡La hostia, joder, tío! ¡Cabos en John! Cuidado ahí fuera. Tengo un hambre. Quedo con el hambre. Es lo que... ¡Circule, amigo! ¡Venga! Buenas, Cabo. Sargento, ¿cómo va? ¡Muy bien! Hoy solo hay esto. ¡Muy bien! ¡Cabos en John! ¡Cuidado ahí fuera! ¡Taylor! ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo irte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío. Voy bien. Vale. Eh, oye, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Pero no te metas en peleas de bar. No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy... Me estoy ablandando. Estarte... ¿Vas en serio? Quieres salir fuera conmigo. Solía ir en moto antes de que todo esto... Ya sabes. Vale. Pues vamos. Cabo... Doc. ¿Van a algún sitio? Coronel. Hace mucho que no busco suministros. Iba con el Cabo, señor. No. De eso, nada. ¿Cor... Coronel? No entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser reemplazado. Señor, puedo protegerlo. ¡Retírese! Cabo. Matt, he estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero le repito... Que si le pasara cualquier cosa... No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. Antes… It's continuar con la cámara. Chicos me iban al격. No sé qué usar... No sé cómo hacerlos. No sé cómo hacerlos. No ellos te como hacer solos. Mirar con nosotros... Te voy a ir a junt어� pää Duerle. Gracias. Tengo que pillar una de esas. Buena. Eh, cuidado con esa. Eso te saca un ojo. Eh, buena herramienta. Sí, señor. Eh, ¿cómo puedo ayudar? Eh, ¿cómo puedo ayudar? Eh, ¿cómo puedo ayudar? Gracias por ver el video.